Ángel Mó es uno de los atractivos turísticos principales que ofrece Puerto Amón. Paisajes naturales, souvenir, comidas típicas y buena atención. Pero no siempre esto último se cumple, sobre todo cuando algunos locatarios cobran más caro de lo debido, dependiendo de la pinta, la nacionalidad o la cara del turista. Es malo, es malo, porque uno, mire, perdóneme, las niñas van a ofrecer un precio bajo y arriba le cobran otro precio. Eso no debe ser, porque aquí uno lo ha escuchado, por eso lo digo yo. ¿Daña el turismo cobrar más de lo que se debe? Sí, porque después se hace el prestigio de que todos tienen lo mismo, todos hacen lo mismo. Dañar todo el prestigio aquí turístico de Ángel Mó. Sí, hemos tenido algunos reclamos, ¿cierto?, de gente, no solamente extranjera, sino gente chilena, que ha venido a algunos locales acá en Ángel Mó y que los precios no se adecúan a lo que corresponden. O muchas veces no están los precios estipulados en las cartas, ¿cierto?, y le cobran cualquier precio. Uno de los mayores factores de llegada de turistas es la recomendación, y es cuando un cliente se da contento. Y así cuando un cliente recibe una mala información, un mal servicio, es doblemente perjudicial para el destino, ya que se van con una mala imagen y eso claramente perjudica la demanda. La buena mesa se da acá. Merluza con ensaladas o una paila marina son los platos preferidos de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan diariamente al sector. Y aquí, como en otros locales de la región, la lista de precios debe estar a la vista, como parte del servicio al cliente y porque la ley así lo exige. Nosotros ponemos las cartas en las mesas y ellos ven la carta, a veces solicitan a uno a los extranjeros, les tenemos que pasar la carta a sí o sí porque ellos no saben el idioma, entonces les pasamos la carta a todos para que vean los precios, y se informan de cómo hay más o menos todo lo que consiste en los platos. Muy buena la atención, estamos bien cómodos y bien. ¿Cómo están los precios? Súper bueno, bien recomendable para la gente que venga y que aproveche acá. Entonces estamos haciendo esta campaña, una, para que se respeten los precios, se respete la calidad, la seguridad en el consumo, y para que nuestros turistas en este verano, acá en la décima región, estén seguros con sus derechos y puedan ejercer sus derechos como consumidores en cualquier parte de Chile. Junto al trabajo del CERNAC para mantener informados de los derechos a los consumidores, también CERNATUR hace lo suyo y donde este año, a partir de la instalación de la nueva institucionalidad, tendrá nuevas atribuciones. La nueva ley requiere de la construcción de una serie de reglamentos, que tienen unos que tienen que ver con áreas protegidas, y otros con los procesos de certificación, etc. Y CERNATUR va a tener en el fondo un poder a través de la ley para poder denunciar situaciones que no se estén realizando de manera apropiada. Por ahora ninguno de los dos servicios tiene facultades fiscalizadoras, sin embargo usted puede acudir a carabineros en caso de que no se cumpla con la exhibición de la lista de precios o incumplimiento en la calidad del servicio. Lo importante es que todos disfruten de esta temporada veraniega, aquellos que vienen a conocer o reencontrarse con el sur, y quienes trabajan en la actividad, porque en el fondo cuidar al turista es clave para seguir desarrollando esta industria. Miren, esta paila, 3.000 pesos, y súper bueno. Así que ahora cuando lo probemos, le voy a dar el visto bueno. Exquisito. Muy bueno.